En esta tarde maravillosa ya tenemos a una invitada que me encanta su trabajo, que se lo hemos aplaudido una y otra vez. Y bueno, el día de hoy viene a hablarnos de esta propuesta que está extraordinaria, bordada a mano. Los locos. Adam, sí, es nada más y nada menos que mi queridísima Gloria Aura. Bienvenida, mi amiga. ¿Cómo estás? Hola, Marquito. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Oye, pues cuéntanos porque le está yendo bastante bien con esta apuesta que se está presentando casi todos los días en el Teatro de los Insurgentes. Así es, estamos de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes con un éxito increíble. La verdad es que yo no me imaginé cuando empezamos a ensayar, incluso cuando escuché hablar de los locos Adams, de que era un proyecto y que yo apenas iba a hacer el casting, nunca me imaginé la magnitud del proyecto en el que caí. La verdad es que el éxito ha sido increíble, la gente sale feliz, todo el mundo me dice ya me hablaron de tu trabajo, ya me hablaron de la obra y quiero ir y la gente que va quiere regresar. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estamos muy, muy, muy contentos y me siento bendecida de estar en un proyecto tan bonito. Oye, ¿de qué manera, de qué tratamiento se le está dando a esta obra? Porque habemos muchas personas que hemos visto la serie, nos ha tocado verla en Nueva York, menos aquí en México todavía, que no he podido, pues ya tendré que ir a verla. Tienes que ir, tienes que ir. La verdad es que, mira, lo padre de esta obra es que tú conoces a los personajes, ¿no? Sí, claro. Todos ubicamos a los personajes, pero no sabes qué historia te vamos a contar. Porque como en los capítulos de los Adams, cada día era una historia diferente con los mismos personajes, pues es lo mismo, que ibas a ver una historia con los personajes que ya conoces, con los personajes que ya tienes en tu memoria y que ya quieres y que ya sabes cómo son. Y lo que pasa en esta historia es que Merlina ya no es una niña, ya no tiene trenzas, ya tiene el pelo cortito, está más mujer, es prácticamente un adulto ya, y conoce a un chico, se enamora de él perdidamente y pues quiere casar con él. Pero el problema es que este chico es un chico muy normal, de una familia muy cuadrada, típica americana, muy, o sea, todo lo contrario a lo que somos los Adams, ¿no? Entonces, bueno, me toca darle vida a Merlina y llevar, pues, el peso de esta historia, que luego, obviamente, a raíz de lo que pasa con Merlina, pues, viene todo lo que pasa con Homero y Morticia, que son Susana Zabalete y Jesús Ochoa. Y, bueno, la verdad es que es una historia muy divertida de enredos, de broncas, que van pasando adentro de la casa por guardarle secretos Homero a Morticia para proteger a Merlina. Y van pasando cosas padrísimas y muy divertidas, sobre todo, tiene una adaptación maravillosa, muy tropicalizada, pero al mismo tiempo bastante fina. Este, en Nueva York hay mucha gente que la vio, sin embargo, nos han dicho que les gusta más en México, entonces, bueno, por algo será que la gente está hablando maravilloso. Somos latinos. Exacto, exacto. Y tenemos un elenco increíble. Oye, cuéntanos un poquito, exactamente, parte del elenco, ¿quiénes participan en la obra? Sí, pues está Raquel Pancos, que es la abuela Adams, está Gerardo González, como el tío Lucas, Homero Adams es Jesús Ochoa, Morticia es Susana Zabaleta, Marisol del Olmo es Alicia Veineke, que es la mamá de mi novio, que lo hace Luja, y también está Tomás Castellanos, está José Roberto Pizano y un ensamble de primer nivel, o sea, estamos hablando de verdad, gente de comedia musical, como Mauricio Salas, como Samantha Salgado, como un montón de nombres importantes dentro de la comedia musical, que son parte de nuestro ensamble, entonces, imagínate la calidad que tenemos en el escenario. Ahora, los personajes, ¿cómo son las características, por ejemplo, del que hace Jesús Ochoa y hace Susana Zabaleta? ¿Cómo son? Porque ya nos hablas ya de otra realidad. Sí, pues mira, Morticia es, como la conocemos, ¿no? Muy sensual, en el rollo es la matriarca de la familia, y Homero, pues es como un Latin lover, es esta devoción hacia las mujeres, que hace que se meten en líos, por querer quedar bien con su hija y por querer quedar bien con su mujer, ahí anda metido en todo el lío, y bueno, es divertidísimo, de verdad, se las recomiendo mucho, estamos de jueves a domingo en el Teatro de los Insurgentes, no se la pueden perder, ahí los esperamos. Oye, y bueno, tu cuenta de Twitter y esta situación para que te sigan, para que la gente vaya al teatro. Sí, pues mira, mi cuenta de Twitter es arroba Gloria Aura, y así todo, el Instagram igual, arroba Gloria Aura, y el Facebook, diagonal Gloria Aura, y ahí pueden estar también muy pendientes de todo lo que tienen que ver. El vestuario, ¿quién se los hizo? Porque también me hablan que el vestuario está, pero increíble, tengo que ir a ver. Sí, pues mira, todo viene de Broadway. Todo. Primero viajó a Argentina, luego a Brasil, y luego llegó a México. Ah, mira. Y bueno, se hicieron cosas también aquí nuevas, pero todo el concepto viene exactamente como estuvo en la gira en Estados Unidos y en Broadway, así que pues lo que van a ver es una calidad de primer nivel, como lo verían en cualquier calle de Nueva York, y la verdad es que vale la pena porque pues te costaría muchísimo más caro irte a Nueva York a verla, así que aquí la tienes con la misma calidad y en tu idioma, y con un elenco increíble que la van a disfrutar mucho. Tiene un súper teatro. En el Teatro de los Insurgentes, nada más y nada menos, con la calidad de lo que hacen productores como Tina Galindo y Claudio Carrera, que todo lo que hacen tiene un sello de calidad importante. Gloria Aura, te agradecemos en el alma que nos hayas venido a hablar de Los Locos Adams Teatro de los Insurgentes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso para todos y los esperamos en el teatro.